Cuando pensamos en cómo definimos la intervención en la primera infancia, a mí me parece que lo mejor es pensar en las diferentes necesidades de niños de diferentes edades. Para mí, si pensamos de recién nacido a tres años, bebés y niños de pañal, el enfoque claramente será cómo apoyar a la familia. Están con sus familias, con sus hermanos, están con su comunidad. Por eso los recursos deben destinarse a apoyar a la familia para que ésta apoye a los niños. Estoy completamente de acuerdo. Creo que el apoyo debe ser en todos los ámbitos. Con acompañamiento profesional, por supuesto, pero también con las rutinas diarias y actividades. Y también en cómo la familia y el niño quieren mostrarse ante la comunidad, la escuela infantil o el centro al que lo lleven. Básicamente apoyar a la familia para que esté donde quiere estar, cuando quiere estar y de la forma en que quiere estar, y qué información necesitan para estar ahí. Sí, me encanta que hayas hablado del papel de los profesionales que aportan su conocimiento o el acompañamiento que es apropiado para el desarrollo evolutivo del menor, para ayudar a las familias a aprender. Eso no es posible sin profesionales. Sí, sin duda. Creo que eso entra en la noción de prácticas recomendadas, que ya hablaremos de otros tramos de edad, pero las prácticas recomendadas están basadas en cada tramo de edad, en cada rango de edad, que lo pronuncie bien, pero de otra manera. Lo dicen exactamente igual, pero si piensas en prácticas recomendadas de los cero a los tres años, te centras en la familia y una vez pasas a preescolar, la recomendación es diferente. Si pensamos en preescolar con tres años, de tres años hasta que empiezan a ir a primaria, el apoyo que se necesita es más educativo. Es cuando aprenden a leer y a escribir, esas cosas previas que van a necesitar para madurar. Aquí empezamos a hablar de apoyos en el centro educativo, a orientadores, orientadoras y otros profesionales. Sí, sin duda. Al mismo tiempo, las familias dejan de ser tanto el centro de los servicios, aunque se trabaja con ellas. Creo que probablemente eso se puede decir desde que nacen hasta que terminan el instituto e incluso más allá, pero la parte académica cambia un poco, sobre todo durante el primer ciclo de primaria. Definimos la intervención en primera infancia, los apoyos en el ámbito educativo en primera infancia. Usamos muchos términos diferentes, pero básicamente es esa fase de cero a ocho años. Y ahí se encuentra también el primer ciclo de primaria. Sí, preescolar, los años de preescolar. Hablamos también de que participe el colegio o los maestros de la escuela infantil. Cómo se desarrolla el programa con niños para que puedan aprender y qué apoyos necesitan dependiendo del tipo de limitación que puedan tener o cómo sus habilidades o su discapacidad influyen en su aprendizaje. Sin duda. Creo que en todos esos rangos de edad, las prácticas recomendadas sirven para descubrir y ayudar al menor y a la familia a estar incluidos desde el principio del todo. Cuando hablamos de que esas familias están involucradas es porque sabemos dónde quieren estar incluidas. En su comunidad, en su hogar o de tres a seis en preescolar. Puede ser en una escuela infantil y luego pasar a la escolarización como tal. Sobre todo en la etapa preescolar y de cero a tres. ¿Qué hacen otros niños de su edad? ¿Qué hacen otras familias? Y cómo podemos apoyarlos para que sean tan incluidos como sea posible. Creo que las prácticas recomendadas también incluyen ese concepto de inclusión desde el principio. Desde el principio. Que estén en el entorno menos restrictivo posible. Hace un segundo has hablado del entorno menos restrictivo posible. Eso me ha hecho pensar en cómo hemos organizado los servicios en Estados Unidos, desde el nacimiento hasta los ocho años de los que hablábamos, incluidos. Para ese tramo de cero a tres años usamos muchos términos diferentes. Hablamos de la parte C del IDEA. IDEA son las siglas de la ley de discapacidad en Estados Unidos. Nos centramos mucho en ese entorno natural que hemos nombrado antes al hablar de inclusión. De lo importante que es empezar desde el nacimiento y hablar con las familias del concepto de inclusión y de la autodeterminación, incluso en bebés. Hablamos de su respuesta social y emocional y de cómo los educan sus familias para que sientan y sepan que se los incluye en la familia. Y también a la hora de pasar a un entorno menos restrictivo, cómo podemos ayudar a niños pequeños a ser parte de su escuela infantil local, a estar donde están sus hermanos, a que los cuiden donde la familia quiere que los cuiden. A veces esos preescolares están en colegios, colegios que van de los 6 a los 19 años, pero también incluidos en ese término, con compañeros con desarrollo típico, compañeros de su edad que se están desarrollando dentro del espectro de evolución por edad que se espera dentro de un centro ordinario. En la escolarización informal hay que saber que se hace lo máximo que se puede respecto al currículo. Creo que hemos avanzado mucho en el continuo organizativo, en muchos temas, pero aún queda mucho por hacer. Sí, estoy de acuerdo. Has nombrado la Ley de Educación de Personas con Discapacidad y yo estaba pensando cómo está organizado y cómo ha cambiado con el paso de los años. Siempre lo pienso en cuatro partes. La primera se nombra con el abecedario. La primera parte, la A, es toda la administración del programa y la relación entre el gobierno nacional y de cada estado a la hora de recibir fondos y lo necesario en términos de infraestructura. Después viene la B, que se encarga de todos los menores en edad escolar, desde los tres años hasta, vamos ahora, hasta los 21. Y la C, son los bebés, los niños en edad de aprender a caminar y de quitarles el pañal. Tenemos un programa que yo creo que es el programa D, que es discrecional. Ese es el programa de financiación a través de proyectos nacionales de todos los apoyos que están incluidos en este sistema. De ahí sale el dinero para la formación especializada, para logros académicos, para los profesionales que van a trabajar con los niños y sus familias y para las becas y programas de continuación de la educación. Cuando pienso en el ECTA, pienso en la parte D, porque de ahí es de donde vienen los fondos para asistencia técnica, para apoyar a los administradores y demás. Es importante tener esa ley y esas regulaciones como apoyo, un sistema que apoye a todos los niños y sus familias. Estoy de acuerdo contigo. Creo que nos olvidamos a menudo de esa parte D, que sabemos que es lo que mantiene a la gente en este sector, lo que hace que la gente pueda venir a trabajar todos los días es tener un sistema que apoye lo que quieren hacer, que les permita dar el mejor tipo de servicios posible, que incluya a los niños y a sus familias. Esa parte D, lo que es la formación y la especialización y los servicios, es lo que ayuda a que la gente siga ahí. Es crucial para el trabajo, no hay duda alguna. Cuando pienso en qué es clave, en cuáles son los principios claves a la hora de implementar la atención temprana, las prácticas recomendadas en la vida diaria de las familias, lo primero que me viene a la cabeza son las convicciones, las actitudes y la filosofía, la verdad. Hay mucho más después, pero creer que todo niño, que toda familia tiene puntos fuertes y dones, y que el sistema está pensado para apoyarlos en eso, que son capaces con el apoyo adecuado, creo que eso es lo primero. Hay muchas otras cosas que vienen de la mano, pero no sé, ¿tú qué opinas? Me parece interesante. Cuando lo he pensado, lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido primero saber qué son, y después confiar en ello para poner la fuerza necesaria. Porque tienes que estar convencida de que las prácticas recomendadas están basadas en las mejores informaciones que tenemos, pero también en años de experiencia de especialistas, de familias y demás. Y cuando crees que pueden cambiar las cosas y cambias esa forma de pensar, ahí es cuando puedes apoyar esas rutinas diarias y esas actividades y decisiones rápidas que van a marcar la diferencia para ese menor y para esa familia. Las prácticas recomendadas se basan totalmente en la idea de trabajar junto a las familias, en todo el proceso. Es importante cambiar el planteamiento para que no sea para el menor, sino con el menor, que no se haga nada sin esa persona. Esa es la base de las prácticas recomendadas. Sí, yo también creo eso. Trabajamos juntos con, no para, no para el bien de, porque antes la gente pensaba que en atención temprana había que arreglarles la vida. Y es que no, esto es algo que hacemos juntos para sacar estas tendencias que tiene todo el mundo. Y luego, claro, está la infraestructura que tiene que existir para que profesionales y familias puedan operar dentro de un sistema que apoye, que se lleven a cabo esas prácticas recomendadas, que apoye a los y las profesionales, al personal que lo lleve a cabo, que apoye el pago de esos servicios. ¿Cómo tienen que prepararse? Se me ocurren todas esas partes del marco del sistema que hay que tener en cuenta. Sí, me gusta que hemos hablado de que tenemos que tener un modelo para marcar más allá, al que nunca vas a llegar, es inalcanzable. Pero hay que ir más allá, en el concepto de que a los niños no hay que arreglarlos, que a las familias no hay que arreglarlas, pero cómo los apoyamos y cómo los ayudamos a tener la vida que quieren tener y cómo nos centramos en esas fortalezas. Creo que para eso hace falta un equipo interdisciplinar también. Hablamos de profesores y profesoras, de fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, psicólogas y demás, unidos y colaborando realmente. Pero creo que tienes razón en que es más que eso. Son también los investigadores y las investigadoras, la especialización, como la formación en la universidad, y los post-servicios, los formadores y los legisladores de estados y locales, que tienen que entender que así es como trabajamos, que esto es lo mejor para las familias. Tenemos que conseguir que todo lo que hagamos siga las mismas convicciones, como llevamos haciendo desde el principio. Sí, ¿sabes lo que mientras hablabas? He pensado en que todo el mundo sale ganando. Una vez que tenemos todos estos sistemas en funcionamiento, que quizás no cumplan la definición de discapacidad, vemos una tendencia en que algunos, es clara la tendencia de que todos los niños que pasen por el programa, que todas las familias, incluso los profesionales que trabajan allí, empiezan a pensar, yo también tengo dones, ¿sabes? Entonces, prestar atención a todas esas necesidades individuales de verdad beneficia a todo el mundo. Cuando tienes niños a los que se identifica como con necesidades especiales, a ver, es que todos los niños tienen necesidades especiales, ¿no? Todo el mundo se beneficia de formar parte de un sistema que apoya a todo el mundo para que saque lo mejor de sí. Sí, sí, me encanta esa idea. Si volvemos al paso uno, pensamos en todos los niños. ¿Qué necesitan todos los niños? ¿Qué necesitan todas las familias? A menudo, cuando he tenido que formar a especialistas, les digo, si no consideras que una familia es fuerte, no tienes cabida en el hogar de esa familia. O en esa fase de cero a tres años, o en el caso de un maestro de educación infantil o de primaria, si no puedes ver esas fortalezas, no tenemos cabida en esa familia. Que no vamos a conectar con todo el mundo, pero necesitamos partir de esa idea de la fuerza y demás para pensar cuál es la mejor manera de apoyar a menores y a sus familias. Sí, todo vuelve a esas convicciones, porque si yo no creo que tú puedas, yo no lo voy a dar todo porque no veo el potencial. Así que, ¿para qué estoy ahí siquiera? Desde el principio, el sistema de atención temprana ha llegado ligado a los derechos. Hablamos mucho de fortalezas y de ver las fortalezas para potenciar ciertas zonas que son más complicadas, si quieres llamarlo así, pero de lo otro que hablamos siempre es de los derechos. Decidir tu propio camino como familia o como menor con una discapacidad desde el principio. Creo que eso ya lo hemos hablado. La autodeterminación desde la cuna a la tumba es muy importante y ha sido como la base del sistema de atención temprana. Al principio eran familias, familias que ponían sobre la mesa muchas necesidades, familias que trabajaban y adultos con discapacidad que decían que era necesario un mayor apoyo, que hacía falta una ley para que todas las familias y todos los niños tengan acceso a ese derecho, a ese derecho a ser humanos. Como tú bien has dicho, no es que tengan necesidades especiales, es que todos tenemos necesidades. Todo el mundo tiene esos derechos. Lo otro en lo que pienso a menudo es en la noción de una vida envidiable. Desde el principio, desde que pusimos a funcionar el Sistema Nacional de Atención Temprana, hemos estado pensando en cómo va a ser la vida de ese niño cuando sea adulto. Tú has hablado antes de la idea de que todos los niños, que todas las familias, todos trabajamos juntos hacia la inclusión, porque ayuda a todo el mundo. En Estados Unidos valoramos cómo es la vida adulta de un niño que tiene una discapacidad. Hay que mirar hacia atrás para llegar hasta aquí, para saber qué hacemos aquí. Por eso creo que la Atención Temprana lo que trata es de poner todas las piezas y mirarlas juntas, pero lo hemos hecho como al revés. Primero tuvimos la ley de apoyar a los niños desde que llegan a la escolarización formal, hasta que se gradúan, y después volvimos un poco más atrás y nos dijimos, parece que no tenemos que empezar desde ahí. Así que sacamos la parte de preescolar en 1974, en el EHE, y la última parte que sacamos sobre Atención Temprana, que fue como en 1996, ha sido interesante ver esa evolución y ver cómo la gente, incluso en su desarrollo profesional, diga, mira, esto está genial, pero si pudiéramos cambiar cosas un poquito antes, un poquito antes. Es interesante ver que la evolución, ver que la gente, incluso en su propio desarrollo, para decir, bueno, esto es genial, podemos hacer un cambio aquí, pero si es justo un poco antes, si es justo un poco antes, he visto a gente hacer eso durante su desarrollo profesional. El sistema ahora mismo apoya desde el nacimiento hasta la graduación, pero de la otra parte que hemos hablado antes es de las diferentes financiaciones y formación y educación. El sistema incluye apoyos nacionales de la parte D, de la Ley de Educación de Personas con Discapacidad, IDEA. Esos apoyos nacionales unen varios centros de ECTA, solo para primera infancia, como el tuyo, el Centro de Asistencia de Primera Infancia, centros de primera infancia centrados en educación superior y apoyo de los estados y ese tipo de cosas. Tenemos centros de apoyo social y emocional, todo ese tipo de cosas, como la inversión nacional, han sido muy importantes en nuestro sistema desde el principio, a nivel económico para cada estado, en nuestro caso, que se entienden a nivel estatal y fluya a nivel local. Todo el sistema parte de que el protagonista es esa persona y su familia, así que buscamos eso y esperamos que la formación y el apoyo y demás vayan detrás. La otra cosa importante a la hora de construir esto, como ya hemos dicho, a veces vamos hacia atrás. Ya teníamos las prácticas recomendadas, lo que ayudaba a todo el equipo, incluida la familia, a entender cómo y qué podía hacerse en atención temprana, los apoyos especializados en primera infancia y en el grupo de 5 a 8 años, lo que llamamos prácticas de gran influencia. Pero hace poco, en 2020, hemos fijado principios para la edad de 0 a 3 años que los especialistas deben seguir. Llevamos queriendo hacerlo desde hace mucho tiempo, desde hace 30 años. Pero si piensas en reforzar un sistema, los principios tienen un valor de preservicios, porque dirigen o guían lo que ocurre al salir del colegio e incluye esas prácticas recomendadas. Hemos ido conectándolo todo entre sí y hemos avanzado y retrocedido con según qué partes, pero todo ese sistema es lo que apoya el trabajo que hacemos. Me encanta la forma en que describes la evolución de a dónde hemos llegado y cuánto tiempo hace que empezó. Pienso en los derechos y en algunas personas no teniendo acceso a la educación, no teniendo acceso a una comunidad en la que poder vivir. Esa parte me ha recordado a la cantidad de tiempo que llevamos intentando sacar estas cosas y la verdad es que a veces retrocedemos y decimos no, hay que empezar antes. Piensas en el impacto que puedes causar y cómo afectaría el poder empezar antes, empezar desde ahí. Y hablas de principios partiendo de qué necesita saber ese niño. Pensamos en esos principios de primera infancia, pero no habíamos pensado en qué necesitan saber esos profesionales para poder apoyar a esos niños y a esas familias. Y el apoyo activo de familias y profesionales, a veces, en nuestro caso, que un gobernador de un estado esté a punto de ser abuelo, ha sido lo que ha marcado la diferencia a la hora de empezar con primera infancia o de financiar el programa Smart Start. Sí, sí, totalmente. Es increíble cómo esas cosas empiezan. Hemos hablado de especialistas teniendo esa idea repentina de podría empezar antes. Me alegra que hables de los principios también. De verdad creo que les da a los y a las especialistas conocimientos y habilidades que deberían tener en cualquier disciplina. Y al mismo tiempo, sirve para hablar con los legisladores. Cuando los apoyos activos lo necesitan, tienen algo a lo que aferrarse para decir. Así es como hacemos lo que hace falta hacer. Está respaldado por la ciencia, por las prácticas. En nuestra asociación, The Division of Early Childhood, los principios los crearon cientos, sino miles de voces que dijeron este es el trabajo que hay que hacer todos los días y el apoyo que necesitamos para hacer ese trabajo específico. Luego tenemos las prácticas recomendadas y así es como lo actualizamos y así es como se ve sobre el terreno. Ha sido un proceso de décadas, ¿verdad? Sí, de décadas. Quería decir también que aunque parece que es mucho tiempo, cinco décadas no es mucho tiempo. No es mucho para nada. De lo que hemos estado hablando en realidad es de un sistema. Hemos estado hablando de todas las partes y piezas y actitudes y convicciones y todos los procesos. De verdad es un sistema. Cuando pienso en cómo mejorar el sistema, qué pasos hay que seguir para ello, se me ocurren dos o tres pasos esenciales. El primero es valorar dónde están en ese momento, tener una visión general. ¿Cuáles son sus necesidades actuales? ¿Qué tienes ya funcionando? ¿Cubre lo que tienes ya, las necesidades que tienes? ¿Quién forma parte del sistema? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los procesos? Y crear una imagen de cuáles son esas necesidades para que al mirar esas necesidades, que serán muchas, tengas que priorizar en qué cosas hay que trabajar primero. Y una vez que has identificado tus prioridades, marcarte un objetivo y desarrollar un plan para resolver esa prioridad específica. Yo me lo planteo pensando en qué resultado quieres, qué quieres. Si este es mi objetivo, tengo que plantearme en mi cabeza cómo sería si triunfara y qué pasos tengo que seguir para llegar a ese objetivo específico. Y obviamente vas a tener que ir evaluando durante el proceso cómo estás trabajando en ello. Y una vez que digas, vale, hemos alcanzado ese objetivo. Prioridad número dos, a seguir trabajando. Y el sistema nunca se mejora del todo. Es un proceso continuo que cuando llegas al final, vuelves a empezar. ¿Dónde estamos ahora? ¿Hemos avanzado desde donde estábamos? ¿Y cuáles son nuestras prioridades actuales? ¿Cuáles son los objetivos? No se acaba nunca. Me encanta esa idea de que sea un continuo. A veces he visto a gente frustrarse porque lo hicimos hace cinco años y tenemos que volverlo a hacer. Pues sí, hay que hacerlo una y otra vez. Gente nueva, nuevas piezas. Una de las cosas a tener en cuenta para mejorar el sistema es contar con lo que nosotros llamamos beneficiarios. ¿Para quién es importante? Hay que apoyarlos para que nos ayuden a identificar el beneficio final. Hay muchísimos beneficiarios. La familia, la primera y más clara. Las familias deben estar muy metidas en el proceso de mejora. No les escribimos y después se lo enseñamos. ¿Os gusta? Hay que tener la voz de las familias sobre la mesa desde el principio de cualquier cosa que hagamos. Sea legislación o educación superior o lo laboral. La familia nos ayuda a entender qué está funcionando y qué no. Tienen voces tan críticas que podemos darnos palmaditas en la espalda. Bien, buen trabajo, muy bien. Pero te devuelven a la realidad. Sí, sí, buen trabajo, pero podríamos hacerlo de esta otra manera. Es importantísimo. También a los especialistas. El sistema debe partir también de ellos. Los especialistas son la primera línea, por ponerlo de algún modo. Son quienes trabajan con las familias, quienes están en la escuela infantil o en el colegio. Saben más de lo que está pasando que nosotros. Que el sistema se retroalimente de sus opiniones específicamente, que a nivel de cada estado se escuchen esas voces, que en educación se escuchen sus voces, que los formadores los escuchen, es una gran parte de ese plan de mejora del sistema. La parte a la que yo más me dedico como asociación profesional es lo laboral. Respecto al trabajo, una de las ideas claves es no solo que pasa una vez te gradúas y te pones a trabajar. Parte de lo que pasa a nivel de especialización es que cuando te forman te dan un montón de convicciones. Lo hemos hablado, de paradigmas, de formas de ver las cosas, qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer y con quién lo vas a hacer. Es crítico que eso se base en las prácticas recomendadas, en los principios. Así, los especialistas salen sabiendo que vamos a trabajar con la familia, que vamos a mirar a ese menor y a todas sus fortalezas y a pensar cómo avanzar basándonos en esas fortalezas. Saben que trabajaremos en un equipo interdisciplinar, no vamos a trabajar de manera aislada y que una parte importante de ese equipo va a ser la familia. Y en ese continuo, desde los preservicios, porque sabemos que tenemos poquísimo tiempo para formar a la gente en realidad, porque es continuo, hay que apoyarse en esos principios y en esas prácticas recomendadas durante la formación continua a poder ser durante toda la carrera laboral de esa persona. Hay que intentar que se guíe por las mismas normas, los mismos principios y prácticas y demás, durante todo el tiempo. Nos ayuda a aprovechar mejor el tiempo. A ver, cuando llevaba un programa de atención temprana, trataba de tener un continuo de desarrollo. Alguien que no ha estado expuesto a la idea de trabajar con familias o a equipos interdisciplinares puede llegar a tardar un año en tenerlos preparados y funcionando en comparación con alguien que ya ha pasado por un programa en que eso se tenía en cuenta. Por eso, por un lado, tenemos que tener el programa listo para quienes no han recibido esa especialización y que funcione para quienes sí lo han recibido. Todo ese continuo y tener los beneficiarios ahí es una fuerza laboral y todas esas piezas, y los investigadores y los legisladores, no puedo dejar de remarcar lo importante que es. En cierto modo, es muy sencillo, porque si ya está escrito, vamos a leer el plan y a seguirlo, pero es muy complejo a nivel humano, sistémico, legal y demás. Creo que esa es la parte de trabajo duro. Y por eso paramos y seguimos tantas veces con sus avances y sus retrocesos. Y también tenemos que tener todos los stakeholders ahí en la laboración, pero todos los piezas también. Sí, estoy pensando en los pasos que hay que dar. Y sí, vale, haces esto, pero es lo que has explicado. No es solo el qué, también es el cómo. El cómo y el quién son las partes que hacen que tenga éxito y que nunca se deja de mejorar. Cuando pienso en mi cabeza en estas mejoras del sistema, siempre me imagino preguntando, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? ¿Qué podemos hacer mejor? Sí, y centrándonos en el por qué. Yo hago listas de prioridades. Uno de mis mentores solía decir, piensa siempre en la esposa, siempre piensa en los niños y las familias primero. Y cuando nos perdemos, creo que es porque hemos olvidado a quién servimos. Escuchar a las familias, escuchar a personas adultas con discapacidad, escuchar a los pequeñines. Tengo nietos en esa franja de 0 a 8 años y te cuentan rápidamente lo que funciona y lo que no funciona. Volvemos a la idea de la autodeterminación, pero es muy complejo en su simplicidad. Es una gran manera de pensar en cómo funciona el sistema. Me encanta el por qué. Muchas veces, en las formaciones que he hecho, he empezado con los profesionales preguntándoles qué les motiva, qué ha hecho que trabajen de lo que trabajan. Porque todo el mundo tiene algo que le tocó, que le afectó, que hizo, que quisiera hacer este trabajo. Por eso hay que indagar en tus propios por qués, porque todo el mundo tiene un motivo por el que forma parte de un sistema en el que estamos trabajando juntos. La verdad, Betsy, pensar en que nos hayan invitado a hablar con nuestros colegas españoles, sobre cómo se pueden implementar las prácticas recomendadas, es muy emocionante. Me gustaría haber sabido lo que sabemos ahora cuando estábamos empezando, conocer algunas de esas lecciones y algunos de esos enfoques. Pero creo que lo resumiría más que nada en creer en ello, creer en los niños, en las familias, creer en la magia que puede ocurrir cuando esos niños y sus familias están atendidos por profesionales y especialistas bien formados y cualificados con las prácticas recomendadas, porque esas prácticas basadas en principios pueden ayudar. Pero se resume en que todo el mundo ha acordado dejarse guiar por esas guías, por esas bases. Una de las cosas que siempre me ha sorprendido es que en este mundo, sea a nivel nacional, de estado o local, no todo el mundo acepta la misma filosofía, aunque esa filosofía la respalde la ciencia y haya años de investigación. Que no digo que no la cuestionemos, pero como mínimo partir desde ahí. Y una vez empezamos ahí, las cosas variarán un poco según dónde vivamos y nuestra comunidad, según las familias para las que trabajemos y los niños con quienes trabajemos. Pero si todos tenemos una base sobre la que empezar, podremos seguir avanzando mejor y más rápido, influidos por las voces de las familias, de los especialistas, de adultos con discapacidad. Hemos empezado hace poco a poder escuchar las experiencias de personas adultas a las que han diagnosticado autismo. Escuchar, cambiar y poder seguir avanzando son el tipo de cosas que le diría a cualquier país, a cualquiera. Que empiecen y empiecen a pensar en prácticas recomendadas. Lo otro es colaborar. Colaborar con las familias, sobre todo, pero hacer colaboraciones interdisciplinares con todas las disciplinas. Colaboraciones entre agencias, con investigadores, con legisladores, con la educación superior. Cualquier persona que esté empezando y pensando en las prácticas recomendadas debe entender que todos somos necesarios. Debería durar desde la formación universitaria de una persona hasta que estén preparadas para dejar ese trabajo. Pero para que eso ocurra, los legisladores tienen que estar de acuerdo. Hablo de legisladores, no solo a gran escala a nivel nacional, también hablo de legisladores a nivel local, para que no sean barreras para que tú hagas el trabajo que intentas hacer y que sabes que se debe hacer. Hemos hablado mucho de mejorar el sistema y de ir progresivamente, paso a paso, basándonos en las necesidades, teniendo planes de acción, siguiéndolos. Creo que es importantísimo. Yo creo que empezaría por el año, y quizás ச. Así que hemos hablado mucho de mejorar la creación, constante arreglar. Sinceramente, preguntarán las acciones de acción pente, debajo de las acciones, deiminar las acciones avances, también de los acciones de acción plaza. Es muy importante, creo, y eso es que es probablemente, donde lo empezaría. Sí, cuando pienso en lo que ya se está haciendo en España me emociono. Cuando pienso en plena inclusión, pienso en el trabajo que se está haciendo y en los valores que los han unido, que es algo crucial, y tener una visión común de lo que quieres ver, lo que quieres es. Yo siempre recuerdo que en nuestro país, en 1960, escuchamos al presidente decir, en 10 años vamos a poner el pie en la luna. Esa idea para la gente era, eso no se puede hacer. Tener una visión de a dónde quieres llegar en términos de... Esta organización que trabaja en toda España tiene una visión común de querer realmente ver a la gente incluida en sus comunidades. Cuando pienso en todo el trabajo que ya se está haciendo con las prácticas recomendadas y tener a gente que tenga una visión conjunta y una creencia conjunta y la visión de que todo el mundo con el apoyo adecuado tiene cabida y la inclusión de todas las voces que es necesaria para eso. Trabajas para eso, todos los días avanzas hacia ese objetivo y para conseguir eso. Sí, eso es importante, yo creo. Lo que me ha tocado el corazón es poder trabajar con adultos que están encontrando sus comunidades y quizás con adultos que necesitaban un apoyo que no consiguieron y pensando en esa parte, pero tratando de llegar ahí desde el principio. ¿Me explico? De las prácticas recomendadas de las familias, trabajar con las familias. A ver, en 10 años, esa es la visión. Me parece que esa es la visión de que la inclusión está toda muy interconectada. Es muy emocionante. Sí, impacta a todos los niveles, a la persona, a su familia, a su comunidad, al Estado, al país. Es un mundo nuevo quizás, ¿no? Sí, sí, totalmente.